Somos Liberales Somos Liberales Somos Liberales Nuestra voz prolonga El clamor y el nombre de Oribe y Baitán Somos el partido de un pueblo en redento Es nuestra consigna libertad y paz Con los ojos vivos en la prometida Tierra de justicia que pronto vendrá Nuestras manos planten las antorchas vivas Contra los embates de la oscuridad Somos Liberales Nuestra voz prolonga El clamor y el nombre de Oribe y Baitán Somos el partido de un pueblo en redento Es nuestra consigna libertad y paz A la tarde amamos que Colombia espera Juremos servirla por fe y por valor En nosotros crece la futura patria Unidos haremos la revolución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!